Para abajo, para el centro. ¿Y qué pasó con las morenitas, compadre? This is the way we party in town. No está grabación para el disco, yo voy internacional. Coyote, yo quiero enamoré. Pero en el cuello para el coño yo debería enamoré. Pero en el cuello para el coño yo debería enamoré. Cuando había pensado, no yo era tan hereditante. Pero te quiero, te quiero, te quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te voy a la casa, cojo! ¡Vale, gilis! ¡Vale, gilis! ¡Vale, gilis! ¡Vale, gilis! ¡Sigue, papa! ¡Vale! ¡Sigue! Te van a pegar los pantalones, ¿eh? ¡Vale, gilis! ¡Vale, gilis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!